¿Dónde está mi gente cabal? Ok mis chapines, si queremos una solución para nuestra patria vamos a votar este 25 de junio vota por cabal, gente honesta y trabajadora así que, las remesas ya no alcanzan por la corrupción vota por cabal Vamos todos a votar, vamos mi gente en familia por cabal, todos juntos mi papá y mi mamá, ellos también votan por cabal lo mejor para mi país, gente honesta y cabal por cabal hay que votar, vota, vota por cabal y vota, vota por cabal y vamos champines con coraje vamos mis chapines no se dejen engañar una vez más no las remesas ya no alcanzan y es por esta corrupción los paisanos necesitan una solución así que vota por cabal vota, vota por cabal vota, vota por cabal vota, vota por cabal y voten por cabal dice mi papá y mi papá y mi viejito también vota, vota por cabal vota, vota por cabal y vota, vota por cabal y vota mi gente está sufriendo por la corrupción no alcanzan dinero para educación no hay trabajo, no hay una salida y los productos con la gran vida el pueblo necesita gente estaba responsable y honesta para trabajar que ayudan los pobres sin discriminar que invierten dinero sin rescatimar la violencia nos viene a todos de los días familias muriendo y es por la pandilla no alcanzan por pan ni para las tortillas estamos jodidos día con día así que este 25 de junio vamos a hacer la diferencia vamos a votar cabal vamos todos a votar ok en familia por cabal y chapines mi papá y mi mamá también votan por cabal lo mejor para mi país gente honesta y cabal por cabal hay que votar vota vota por cabal 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 Dice mi papá, dice mi papá, bote por cabal, dice mi papá, dice mi papá, aééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vota por cabal, vota, vota por cabal, vota, vota por cabal, vota, vota por cabal. Las remesas ya no alcanzan, nuestros paisanos necesitan que nosotros hagamos la diferencia. Este 25 de junio vamos a votar por cabal, gente honesta, responsable, trabajadora. Así que dicha pina de corazón, vamos a hacer la diferencia, votamos por cabal. Gracias por ver el video.